¡Gracias! ¡Gracias! Ven, ven, ven para atrás. Y como a Pablo Iglesias, junto... ...y un alcalde, el que sentirse orgullosos, para mí es un placer y un honor. Medita también empujar a la mejor gente para que haya una colaboración institucional. Podríamos agradecer, como... No sé si habéis perdido el conocimiento de los restantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven aquí por favor, los tres, por favor. ¡Gracias! Si te llamara Pablo... ¡Gracias! 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 Nosotros parecida como lo llevas tú más o menos! ¡Gracias!